Eres el ángel 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 Llegaste justo al momento Que más te necesité Eres agua de ese pozo Con la cual caramicé Eres el ángel Sin ti soy nada No soy nada si no tengo tus besos Sin ti soy nada En la cárcel de tu amor quiero estar preso Sin ti soy nada Llegaste justo al momento Sin ti soy nada Yo no puedo estar sin ti Sin ti soy nada Sin ti soy nada Sin ti soy nada Sin ti Sin ti soy nada Sin ti soy nada Sin ti soy nada Sin ti soy nada Gracias.